Ya se le calmó la sangre Silvia Ya va Puchica Pero bueno Así pasa va usted Si Ok amigos pues aquí andamos Andamos Esta es la calle principal vean La calle principal Y pues Yo digo que por aquí va a ser la entrada Ya hoy se hace la entrada va Moncho Hay que hacer la talanquera Formal ya Así ya tenemos Ya que tenemos limpia la entrada hay que No tirar basura Multado Multado O Moncho digo que así como Ese palo de espina Hay que podarlo un poquito Esa es la sombra Por los niños Digo yo Por los niños porque Ah esas espinas son peligrosas también Duele Mira donde la niña Puchica Un subazo dice ¿Verdad? Sí Ah en los chayes Ah como chayes Ok Que gran bendición para los Para la familia de doña Silvia ¿Verdad Muchis? Sí Mira la verdad Es un bonito terreno Muy bonito Le digo yo a doña Silvia que va a tener buen terreno para hacer su siembra de flores y cosas que ella quiera Puros chayes Puros chayes hay ahí vamos ¿Oí? Ja Una gorra encontró de la ciudad Le dice el niño Me dice usted no que haga gorra No Le dice Ah tenga esta puede Le dice Hasta aquí llega el terreno ¿Eh? Ah ahí se lo saquita Ajá Este lo saque Sí Hoy la tiene que hacer Moncho 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 trabaja con ganas Sin miedo Sin miedo el éxito Ya está haciendo un hoyo en la tierra No mi hija ya no Pero aquí llega el terreno Doña Silvia venía con toda la actitud Pero lamentablemente lo que le pasaba Moncho ¿Qué te parece el lugar donde les han regalado el terreno a ustedes? Así sinceramente Pues sinceramente El lugar está Está chilero Está perfecto Sí, está bonito Tranquilo por aquí va Mira ahí ya van a empezar a construir Vamos a tener vecinos muy pronto Exacto Ajá Y aquí hay otra casa enfrente Y total que Con el tiempo digo que hasta nos van a hacer otro para allá Van a comprar para allá Van a construir Sí se va a poblar Y si quiere ir al río tu mujer a lavar la ropita O irse a bañar ustedes Ahí está cerquita Cerca Ajá Ahí ve Cerquita está el río Como a 100 metros Exacto Y mucho Como a 100 metros Ah pues Sí Pues qué bendición para ustedes Que se les pudo comprar ese terreno Ahí que Más que todo que gracias a la señora López En especial va Que Dios la guarde Y la bendiga Y sabes que dijo la señora López Ajá De que ella ya no trabaja Hombre Me dijo Como Ustedes saben va De que este terreno Era para otra familia Ajá Y que Al final dijo Primero dijo que sí Después Ya dijo que no Entonces Dice de que ella ya no trabaja Y que había sacado 40 mil quexales Como se compró una tarea completa Pero El otro terreno es para alguien En particular va Sí pues Entonces Y se dividió En En dos partes Ajá Entonces ella sacó ese dinero De sus ahorros va De sus ahorros Para Poder ayudar aquí A las familias En este caso Que les quedó a ustedes Más que todo Ajá Entonces Es de valorarlo va Es de valorarlo Que imagínate que saquen De sus ahorros Para Para Pasa señorito Gracias Que saquen de sus ahorros Para ayudar a otra A otra familia va A eso Es muy Un esfuerzo Que hay con sus ahorros Es un esfuerzo grande Un esfuerzo Y Y el corazón tan grande De ella De donar Ese dinero Exacto Para comprar esto Y con ese Con ese esfuerzo Que ella hizo Para Para hacer sus ahorros Y el corazón grande De ella De donar el dinero Para nuestro terreno Créanme Que le Cambiaron el futuro A nuestros hijos Porque Ellos ya van a tener Un lugar estable Sí Y Ya no vamos a estar Como estábamos la otra vez ¿Verdad? Ajá Y Como dicen ustedes Literalmente nos cambiaron El futuro ¿Verdad? Sí Hoy vamos a estar estables Y Primeramente Dios Mejor Exacto Y dicen que Mil gracias a la señora López Que Dios la guarde siempre Ok Bueno Vamos a seguir recogiendo basura Por aquí hay Hay más basura Hay que recogerla Ajá Sí pues Hay que sacarlas Ahí con ayuda de los chicos Hay que recoger Toda la de aquí Bueno Hay bastante basura Hay bastante basura Vamos a seguir recogiendo basura Nena Ahí ve Aunque ya no es de ella Pero hay que recogerla Sí ya no es del área Pero hay que recogerla Al menos Toda la calle Aquí ve Para que se vea limpia la calle Sí porque ella llega nada más acá Ajá Entonces todo el área de Todo el área de ellos Pues ya se recogió Pero vamos a recoger Esta Que está bien sucia También esta parte Aprovechando que andamos aquí Hay que hacer de una vez La limpieza Pues ya está sembrada Está ahí vos Son botellas Son botellas de cerveza Venga hay otra bolsa Vale Otra bolsa Bueno miren Ahora sí la diferencia Y esta bolsa Ya va a tener Un subaño O más De estar ahí Ajá Hay que echarlo En otra bolsa Nene Porque ahí se te va a romper La bolsa Está podrida Son bombillas Bombillas Chayas Chayas también Con shorts Es cómodo Sí Y de estar Se va a meter Entre las esquinas Ajá Estoy acostumbrada Al maltrato Que las caricias Me ofenden Ajá Ajá Blanquea vos Ajá Ajá Blanqueaba ese terreno Estaba bien sucio Estaba bien sucio También pues Se ve la diferencia Se ve pues Bastante Se ve Bien limpia La callecita Aquí hay un tacón Hay un tacón Ok Entonces Ya hemos terminado De recoger Toda la basura Plástica Y unas herramientas Que nos hacen falta Mientras tanto Es tu momento De brillar Ahí está la otra botella Muchísimas La acaban de tomar Muchísimas Están nuevas Yo estoy helado ¿Ah? Estoy helado Estás bien Alí pasó por ahí Y se lo echó Sí Cuando los arbolitos van Después de que circulen Sí Yo creo que Entran las vacas Porque allá pasan Pasan vacas ¿Eh? Todas así Después de que circulen Bueno Ya te caló Que a mí me mandaron Una ayuda para el pozo Para doña Silvia Y don Moncho Y toda la familia Esta es la entrega Que nos da 1,526 1,523 vexales Vamos a hacer aquí Entrega Para doña Silvia ¿Le duele la pata doña Silvia? Para su esposo Si sea Después porque No fue a lo profundo Está bajando de profundo Fier que todo el peso Le echó a ella Se le fue hasta adentro Si que me paré No me di cuenta Sí, hombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 10 1 2 3 4 5 1500 1520 1520 1525 1525 Y 26 Este viene de parte De un amigo desconocido Dice A los dos de su mierda Dice que les tiene mucho aprecio Esta familia Y que qué bueno Que sean unidos Y que le echen ganas Y que primero Dios Si Dios lo permite Pues va a seguir ayudándonos Ok Está bien Ese es palposo Lo que más Bueno, todo interesa ahorita Pero es el pozo Primero que nada Pues gracias a ese amigo Nosotros desconocemos el nombre Pero Dios sí lo conoce Y él se va a encargar De bendecirlo Al mil por uno Y Dios nunca lo va a desamparar Gracias por tener ese corazón Bondadoso Y dadivoso Ok Está bien Está bien Igualmente yo Gracias Por esta ayuda La verdad Que me va a servir de mucho Porque la verdad El pozo Nunca se imaginó Recibir tanta ayuda Doña Sil De un solo En menos de un mes Mira En menos de un mes Y gracias a todos A todas esas personas Tan lindas Que me están ayudando Y gracias Que Dios me los bendiga A todos Donde quiera que estén Donde quiera que anden Gracias por ayudar A las personas Que necesitamos Ok Está bien Estoy emocionada Doña Silvia Sí Entonces ya pronto Vamos a iniciar A hacer el pozo Con dolorcito Pero emocionada Y si alguien más Desea apoyar acá Para lo que es La recaudación De fondos Para el pozo Pues muchísimas gracias Ya que no sabemos Si se va a encontrar Rápido O va a costar Aparte La mano de obra Los tubos Que se tienen que comprar ¿Verdad? Entonces será un proceso Y en cada descripción De los videos Pues aparece Nuestros números De teléfono Por el momento Es el pozo Y después la casita Exacto Que enseñamos también Con realizársela a ellas Y que sea un proyecto En el paso A los demás Exacto Porque también hay que hacer También lo que es Lo sanitario También ¿Verdad? Sí Que puede ser muy importante Eso es una fosa séptica Así es Pero primero es poco a poco En el nombre de Dios Y con la ayuda de los escritores Sé que vamos a A lograrlo Sí Primero Dios Así es Nos vemos entonces chicos Felicidades Felicidades Felicidades